Hola, te saludo bien feliz en este martes 13 de diciembre. Hoy te quiero platicar un poco sobre la energía 13 que representa la transformación en todo. Es prácticamente el ciclo de la naturaleza, vida y muerte, aceptar que todo está en constante cambio y transformación y sentirlo o aplicarlo en nuestra vida. Este es un momento perfecto para dejar ir todo aquello que no necesitamos, cosas materiales, relaciones, pensamientos, cosas de nuestro pasado o nuestro futuro que nos preocupan y están ahí ocupando valiosísimo espacio. Es momento de dejarlas ir y transformar y dejar espacio para lo nuevo. Hoy puedes hacer como algún ritual de transformación que simbolice eso, puede ser algo con tus manos, alguna manualidad, cambiar de lugar, los muebles de tu casa, de tu cuarto o simplemente tirar cosas que realmente ya no ocupas, objetos y que bueno, al final eso se refleja hacia una transformación en nuestro interior. Espero que puedas sentir algo de esta energía este día y bueno, que tu propia transformación la muestres al mundo y siempre envíes pura luz a toda la gente que te conoce. Un beso, un abrazo, namasté.